Estamos hablando con Aldo Elías, saben ustedes que hace unos días toda la Cámara Argentina de Turismo se reunió con el Presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, están demandando salidas rápidas para este sector que abarca más de 500.000 empleados, en blanco por supuesto la República Argentina, y que temen su inestabilidad más precisa, no solo la inmediata, sino la mediata, porque aparentemente, y eso lo voy a preguntar a Aldo que tiene la gentileza de estar en contacto con nosotros, aparentemente sería una de las actividades o segmentos que tardarían mucho más en abrirse, en darse esta apertura. Aldo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sergio Ennitz, y quien le habla, Horacio Móvila, le saludan. ¿Cómo está usted? Sergio Horacio, bienvenido. Gracias por atendernos. Como la Cámara Argentina está integrado por distintos sectores, tanto la gente de FAEBIT, como la CAD, como la FEGRA, como, bueno, confiterías y afines, son muchos los sectores que tuvieron esta reunión con el Presidente de la República Argentina. Desde el lado de FEGRA le voy a pedir a Aldo que nos acompañe a escuchar este detallecito de un minuto que decía su homónimo, Marcelo Barzulia, de FEGRA. Bueno, respecto a la reunión con el Presidente, fue una reunión bastante buena porque realmente él tomó un conocimiento real del problema y bueno, dio instrucciones para que el Ministro de la Producción, Matías Culfas, y el Ministro de Turismo, Matías Lame, se pongan a trabajar muy rápidamente con respecto al tema del pago de los sueldos, que es lo que hoy nos aflige. Realmente es el problema principal que tenemos, el de poder abonar los sueldos, parte de lo que quedó de marzo, abril, seguramente mayo. Con respecto a las medidas, las medidas que le solicitamos son esas y espero que lleguen rápidamente porque también un poco es la suerte de las empresas y de los trabajadores va a ser debido a la asistencia que tengamos rápidamente del sector. Si no, lamentablemente va a quedar mucha gente en la calle y va a haber empresas que van a quebrar. Ahí teníamos la palabra entonces de Marcelo Barzulia, secretario de una de las entidades que aglutina justamente la Cámara Argentina de Turismo. Su presidente es Aldo Elías, lo tienen en pantalla. Bueno, Aldo, como para ampliar un poquito más este sector, le vamos a recordar al resto de los países latinoamericanos que las soluciones económicas o los albatajes o beneficios que se vienen dando en este país tienen que ver con potenciales créditos a una tasa de un 24% como para pagar salarios siempre y cuando estén calificados. Además, habría otra solución que se llaman REPRO, la República Argentina, que el Gobierno de la Nación, en teoría digo, porque todavía no se ha aplicado de esta manera, absorbería en algunos segmentos un 75% de un salario mínimo, en otros segmentos un 100% de los salarios mínimos. Bueno, esta es la situación. Los créditos para todas las pymes no están llegando y las REPRO por ahora no están funcionando. Aldo, en el segmento que usted me imagino que comanda, la sorpresa del presidente tiene que haber sido un poquito máxima, ¿no? Sí, fue una reunión muy buena, muy completa. Hemos podido plantear el escenario que atraviesa el sector, la industria del turismo, el número de empleos que da el turismo en forma directa e indirecta supera al millón de personas, contando todas las actividades vinculadas al turismo. Y realmente el planteo que le hemos hecho es concreto en tres o cuatro medidas, pero fundamentalmente, como lo más importante de todo, lo que le planteamos al presidente es que no sabemos cuándo vamos a salir de esta situación. Porque aunque él levante la cuarentena en los próximos días, mientras no se abran las fronteras y mientras no se permitan los viajes interprovinciales, ni la hotelería, ni las agencias de viajes, ni los restaurantes van a poder trabajar. Con lo cual, vamos a seguir con las empresas cerradas y realmente nos hacía imposible pensar en tener que sacar créditos para pagar sueldos. Esa es una opción que prácticamente la estamos descartando porque no hay forma de sostener eso en el tiempo. Nosotros estamos pensando como un horizonte muy optimista, pero muy optimista, que vamos a perder todo el año 2020. Y un horizonte negativo sería que nos tomará dos años a dos años y medio recuperar la actividad en el país. Hay muchas situaciones complicadas que le planteamos al presidente. Uno de los éxitos que ha tenido la cuarentena es el temor que se ha infundido en la sociedad respecto del contagio de este virus. Toda esta gente que hoy está respetando la cuarentena en una forma abrumadora, no creo que se animen rápidamente a sentarse en un avión codo con codo con una persona que no conocen y que no saben cuál es su estado de salud. Menos ir a tomar un café a un bar que tiene la mesa al lado ocupada, por ejemplo. Exactamente. Menos compartir espacio. Teatro. Realmente esto que va a ser un nuevo ordenamiento social, sobre todo para los argentinos que somos tan afectos a estar encimados y estar de alguna manera en contacto físico permanente. Sí, es cierto. Va a tener una nueva forma de vida, seguro. El argentino por lo general es cálido y busca el contacto físico a comparación, por ejemplo, de los europeos o quizás los americanos, ¿no? Pero fundamentalmente, ¿surgió alguna alternativa, Aldo, en esta reunión? ¿Alguna posibilidad que por allí pueda ser potenciable respecto de esta necesidad que plantea el sector? Yo podría dejar, Horacio, dos menciones que son representativas, aunque en el fondo no voy a estar diciendo nada. En algún momento de la explicación el presidente me interrumpió para plantearle al ministro Culfas si comprendía la magnitud del problema y si comprendía que las medidas que habían sacado económicamente hasta el momento no servían para nuestra actividad. Y la segunda mención es a lo que comentó Marcelo recién, que el presidente les dio instrucciones, le pidió al ministro Culfas y al ministro Lamens, que conformen urgentemente una mesa de trabajo con la Cámara Argentina de Turismo para encontrar las mejores herramientas que puedan servirle al sector y no las herramientas como las que tenemos ahora que no le están sirviendo. ¿Y cuáles serían esas herramientas, Aldo? Bueno, eso es lo que tenemos que definir. Nosotros hicimos una propuesta de cuatro o cinco puntos que le entregamos al presidente y que en realidad deberíamos sentarnos hoy o mañana con el ministro Culfas y el ministro Lamens para trabajarlas, pero una de ellas y la más importante es que no se puede discriminar en un momento de cero trabajo a las empresas pasibles o sujetas o que puedan acceder a estos beneficios, no se las puede discriminar por cantidad de empleados. Esto es una locura. Si tengamos cinco empleados o 500 empleados, la actividad está parada de cualquier forma. Está cerrada la posibilidad de trabajar. Entonces acá hay que pensar que el que tenga mucha cantidad de empleados no significa que tenga solamente espaldas más amplias. Significa además que tiene una enorme responsabilidad sobre una cantidad de gente y sobre una nómina salarial que es muy difícil de pagar teniendo en cuenta que para la industria del turismo todo lo que sea la mano de obra es intensivo, con lo cual los porcentajes que significan en los egresos de las empresas es muy alto. En la hotelería, por ejemplo, el 60% de los egresos son salarios. Y en un bar me imagino que prácticamente el 100%. Algo bastante parecido también. O el mismo porcentual. No, la consulta que viene soslayada es, obviamente, no créditos sino directamente subsidios para los trabajadores. O sea, subsidiar el tema de los salarios, por lo que usted está mencionando en este tema. Arrancábamos diciendo que créditos es inviable. Y si como optimistas están pensando perder todo el año 2020 y como realmente muy negativo, estamos hablando como dos años y medio que empiece a tratar de llegar a tener una cierta normalidad parecida o similar previo a lo que es el tema de la cuarentena, que ya per se la economía argentina venía destrozada y mucho, me imagino que los empresarios deben estar un poco agarrándose la cabeza, ¿no? Sí, inclusive le hicimos saber al presidente que el peor escenario que podríamos tener una vez que salgamos de la pandemia era que no haya empresas en donde la gente pueda trabajar. Porque esto lleva a las empresas directamente a la quiebra. Uno va a poder, una empresa podrá pagar un sueldo de su bolsillo, podrá tomar un crédito para pagar sueldos un mes, dos meses. Después no hay forma de aguantarlo. Porque al mes siguiente, cuando empiece a trabajar, va a estar debiendo dos nóminas salariales enteras. Es imposible de sostener esto. La realidad es que el aspecto más importante que tenemos, que le transmitimos al presidente justamente es esto. Que el día que salgamos de la pandemia y el día que la actividad económica vuelva a ser normal y se pueda volver a trabajar, tenemos que tener las empresas abiertas. Y para esto necesitamos el subsidio para que efectivamente esos empleados que van a seguir cobrando sus sueldos a pesar de no tener ningún tipo de trabajo, puedan ese día volver a trabajar y volver a cobrar todo lo que corresponda para poder reacomodar la economía de la Argentina. De igual manera me quedo pensando, Aldo, en cualquier bar, confitería, restaurante, me quedo pensando también, por qué no, teatros, cines, hoteles, bien menciona usted. No solamente los egresos están compuestos por salarios, que usted mencionaba recién, un 60%. ¿Qué pasa con el otro 40% estando cerrado y cero ingreso? Porque también hay que soportar por parte del empresariado el otro 40% de alquiler, de impuestos, de, bueno, todo lo que se tiene que pagar mes a mes que excede lo que uno tiene que aportar justamente para la cuestión de la masa salarial. Con ese otro 40%, ¿cómo se hace cuando el ingreso es cero? Bueno, hay un componente muy alto ahí de impuestos, que lo que estamos pidiendo al gobierno no es la eliminación directa, sino el diferimiento en los pagos de muchos de ellos y en algunos otros sí estamos pidiendo la eliminación mientras dure la cuarentena, mientras dure el periodo sin trabajo, que en el caso de la hotelería va a ser más largo que en el caso de muchas otras actividades. Aldo Elías, ¿mensaje esperanzador que pueda dar luego de esta reunión o directamente a trabajar y vemos qué pasa? No, estamos muy esperanzados en que vamos a poder llegar a algo. Creo que el turismo es una herramienta fundamental en el plan de recuperación económica que tiene que tener el país y creo que vamos a tener la posibilidad de hacer algo en conjunto y cuando hablo en conjunto estoy hablando del gobierno, estoy hablando de los sindicatos, estoy hablando de los empresarios y estoy hablando de los recursos humanos. Aldo Elías ha sido muy amable en este contacto con el Explorador Edición Latinoamérica. Muy amable, muchas gracias. Gracias Horacio y Sergio, buen día. Gracias por ver el video.